Un roleto de Kylian Mbappé en el tramo final propició la remontada en Gingham del Paris Saint-Germain, 1-3, en el encuentro de la segunda jornada de la Ligue 1 de Francia. El choque se le puso cuesta arriba al campeón francés cuando a los 20 minutos Noulan Rue aprovechó un pase de Marcus Regis-Cocca dentro del área para batir al italiano Gianluigi Buffon. Seis minutos más tarde el Gingham panotó el segundo, pero el árbitro recurrió al bar y señaló una falta de Nicolás Benesetti en tanto no subió al marcador. En la segunda parte todo cambió, Puchel no esperó y dio entrada a Mbappé en lugar de Guéa. El Paris Saint-Germain logró el empate de penalti por una falta cometida dentro del área de Jordan y Coco a Neymar que llevó la pelota a los 11 metros. Desde allí efectuó el tiro el brasileño, que estableció el empate al 53'. La resistencia del Gingham se cayó en el tramo final y el campeón lo aprovechó. Especialmente Mbappé, que marcó el segundo y el tercero. Primero culminó un buen pase de Ángel Di María, en el 82. Después, en el 90 recibió la pelota de Neymar, se adentró en el área y suavemente elevó la pelota por encima del meta-carry Johan Junson. Lo obtenido en Gingham pese el segundo triunfo del Paris Saint-Germain, que en su primer encuentro ganó en el Parque de los Príncipes Alcaen. Más noticias en MSN Tremendo regate de Neymar en una baldosa. Video de ASMÉXICO Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Los cinco jóvenes candidatos a revelación de la liga. Fíchalos ya en vivo en Jera Precio de Ganga Podrían ser muchos más, pero estos cinco sub-23 prometen regalarnos muchas tardes de gloria. Can Gingley, Fran Beltrán, Pozo, Cucho y Simon Moguib ASMÉXICO Las palabras de Teo para Lucas y para el Madrid Tras la Supercopa el jugador cedido por el Real Madrid a la Real Sociedad ha sido presentado en el club Xuri Urbine y fue preguntado por el partido de Tallinn. México regates de Le Marque enamoraron al Atleti de Madrid Una de las virtudes por las que el futbolista francés enamoró al Atlético de Madrid es su gran habilidad en el amague. Aquí les dejamos 7 de sus mejores regates. ASMÉXICO Un cancelar 00128 Configuración desactivado HDHQS De lo tremendo regate de Neymar en una baldosa Tremendo regate de Neymar en una baldosa Catalyst y Millis Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente los cinco jóvenes candidatos a revelación de la liga. Fíchalos ya en vivo en Jera Precio de Ganga ASMÉXICO 219 Las palabras de Teo para Lucas y para el Madrid Tras la Supercopa ASMÉXICO 046 Regates de Le Marque enamoraron al Atleti de Madrid ASMÉXICO 044 Courtois y Simeone riéndose. El gig está en todos los WhatsApp del país ASMÉXICO 011 Roncero no daba crédito, así vivió la remontada del Atleti al Madrid en una final europea ASMÉXICO 419 El Simone youtuber que arrasa en la red, imperdible su frase final ASMÉXICO 026 Champions League en FIFA 19 Más reales imposible ASMÉXICO 137 El discurso de Roncero con mensaje incluido a Florentino que comparte todo madridista ASMÉXICO 339 Es un orgullo ser el capitán Mis grandes ejemplos Fuyol, Xavi y el gran Andrés ASMÉXICO 1-21 Joya El amague previo al golazo de Vaselina Cortesía de Messi ASMÉXICO 021 1-1 goleada y gámper para el Barça ASMÉXICO 049 A falta de goles, calidad El pase de Torres que levantó el OO del estadio ASMÉXICO 016 Ni se intuía que Courtois podía hacer esto con el balón Gran truco frestilera ASMÉXICO 011 Sin Cristiano ¿Quién tiraría hoy un penalti? Hay 2 con un 100% de acierto en el Madrid ASMÉXICO 050 El truco de Vinicius para asustar al Atleti Lambeta Pintus ASMÉXICO 025 La Roma no olvida al Barça Deja un nuevo recado en redes ASMÉXICO 1-2